¡Suscríbete al canal! El programa de tecnología y educación que emitimos todos los miércoles por el canal de la Radio Universidad. Hoy tenemos una visita especial, Marco Banasco, que es un paraguayo que maneja una agrupación que tiene que ver con formadores Google. Y bueno, él nos va a explicar un poquito cuáles son las acciones que está ejecutando y cómo está el aspecto de educación con tecnologías dentro de Paraguay. Adelante, Marco. Un gusto tenerte por acá. Mucho gusto, Américo. Un placer volver a escucharte y a verte. Bueno, mira, como habías mencionado, pertenezco al grupo de educadores Google aquí en Paraguay, en Asunción, más específicamente. Y también tengo mi propio emprendimiento que sería de capacitación, asesoría y consultoría. He capacitado y he hecho asesoría a distintos colegios, institutos privados, de lenguas y demás. Y me sirvió bastante el contenido de la diplomatura que estuvisteis impartiendo. ¿Y qué abarcaría esta diplomatura para la implementación en la educación? Como ya estuviste comentando, el contenido en sí es muy rico, ya que no solamente usa herramientas necesarias de manera básica, sino que también herramientas de edición e implementación, tanto de videos, de audio, entre muchos otros contenidos. La capacitación, asesoría y consultoría que estamos realizando desde aquí en Paraguay no solamente se enfoca en ámbitos educativos, sino también en ámbitos empresariales, ya que mucho del mismo contenido que estuviste impartiendo en tus clases de la diplomatura también se puede estar aplicando en el ámbito de negocios. No sé si es que respondí a tu consulta o hay alguna otra que pueda estar ayudando. Bueno, sí, sí. La idea era un poco entender que este entorno de pandemia que nos hemos visto envuelto nos ha obligado indudablemente a cambiar estrategias de trabajo y a estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza, sobre todo aquellos que tenemos la vocación y la voluntad de querer seguir trabajando en aspectos que tienen que ver con la educación. Yo, por mi parte, como también imparto algunas conferencias que tienen que ver con el concepto de marketing, también hemos estado trabajando en ese aspecto, y en particular en la diplomatura, que es la que nos convoca y la que nos coloca, digamos, nos da el entorno para poder hablar de educación y herramientas, ha sido de muchísima utilidad. Fíjate, se inscribieron 400 personas, se han recibido 80 haciendo el trabajo final, que había que hacer una página, había que hacer un video educativo, con todas las características de lo que nosotros consideramos que tiene que tener un video educativo, aspectos que tienen que ver con la hipermediación pedagógica, aspectos que tienen que ver con lo que nosotros le llamamos estado de bienestar, que no es ni más ni menos que incorporar el concepto de humor, de cosas divertidas, de aspectos que tengan que ver con la gamificación, en fin. Pero, fundamentalmente, el tema de una evaluación final, que bueno, estamos investigando distintas herramientas, y en este caso usamos el PASI, que es una herramienta muy, muy buena para poder evaluar si la gente vio un video y se lo entendió. Esto permite que uno modifique su estrategia para hacer el guión del video de modelo. Trabajamos con una metodología que se llama Medive, que es una metodología de diseño de videos educativos, que viene derivada de otra que se llama Medime, que era para hacer materiales educativos. Medime estaba creada y pensada para dar talleres presenciales, en donde hacíamos páginas web con los docentes, pero la pandemia nos obligó a tener que trabajar a distancia, y esto hizo que nos modificáramos a este aspecto. Bueno, pero contame un poco, ¿qué es lo que haces vos en el G-Concepción? Porque mucha de la gente nuestra, oyente, por ahí no conoce de que tenemos actividades, de que hay actividades que tienen que ver con formadores, que Google los forma justamente para generar masa crítica en docentes, para poder enseñar mejor usando tecnologías. Bueno, continuando con tu consulta, en el G-G Asunción, que estamos, y en Paraguay, que también estoy participando, lo que hacemos es no solamente capacitar, sino también empoderar, y también generar esos lazos de amistades, que no solamente se realiza dentro de los miembros del G-G, sino también con los distintos G-G de otras partes del mundo. que trabajamos de manera conjunta para apoyarnos mutuamente en determinados congresos, maratones y demás. En sí, hay un escalafón en lo que serían las certificaciones de Grupo Educadores Google. Tenemos el nivel 1 y el nivel 2. Luego ya estaríamos pasando al nivel del trainer. Luego tenemos uno que es el especialista. Y por último está el coach, que fue hace poco, se creó esto. Las diferencias entre las distintas certificaciones no solamente son en contenido, sino también de manera en la cual vos estás realizando esta participación, clases o capacitaciones. La idea en sí de los grupos de educadores Google es realizar capacitación, realizar lazos amistosos y también, como ya habíamos comentado anteriormente, empoderar. ¿A qué me refiero con empoderar? Que tenemos el que abre el grupo de educadores Google, que sería el líder. Luego el líder tiene sus capitanes. Entonces el líder empodera a distintos miembros que él considera que está a un nivel que le puede estar ayudando, asistiendo o de igual manera acompañando y los nombra capitanes. Luego los capitanes también pueden estar empoderando a otras personas y así sucesivamente, pero directamente la escala sería líder, capitán y los miembros. Entonces, no sé si correspondí tu consulta, si hay alguna más. No, sí, sí. Te cuento que, bueno, ya está conformado el primer jeque San Juan. Ya tiene líder y justamente hace un rato me propusieron como capitán y tirador. Así que vamos a estar seguramente participando activamente en las próximas convocatorias. Cuando hablas de maratón le aviso a la audiencia que es una seguidilla, digamos, de conferencias de expertos que están dentro de estos grupos que van explicando distintas herramientas y distintas metodologías de trabajo para poder implementar con éxito la utilización de tecnologías para la educación. Bueno, Marco. Sí, perdón. Algo que me gustaría aclarar nada más es de que las maratones fueron ideadas por otro grupo de educadores que sería la NRPA. Y luego la NRPA cedió esa idea de los maratones a los grupos educadores Google. Y así se estuvieron, se estuvo ampliando más. No solamente están los grupos educadores Google, están otros tipos de educadores, distintas certificaciones y distintos grupos. Te pido disculpas si te interrumpí. Por favor, continúe. No, está bien, está bien. Justamente la NRPA es una red de docentes latinoamericanos que se llama nuestra red personal de aprendizaje y la verdad es que está integrada por muchísima gente con muchas ganas de compartir. Y comparten tanto que no hay tiempo de mirar todo. Así que yo feliz de participar de todos estos grupos. Es más, hace poco, bueno, Wacklet, Microsoft, hay un montón de otros grupos, algo de Teams que hace poquito me han incorporado. Así que estoy en muchísimos grupos y son grupos de 300, 400, 700 docentes y todos tienen muchas ganas de aprender y todos tienen muchas ganas de hacer. Por eso, cuando por ahí en el ambiente se habla de que los docentes como que no le dan mucha importancia a este tema, les aseguro que hay un grupo de docentes muy empoderados, muy vocacionales que se ponen y están horas y horas investigando herramientas para poder luego transmitírselas a sus pares y casi siempre en forma honorífica y gratuita. Algo que también tenemos que comentar, ¿verdad? Es de que tenemos que cambiar, no quiero usar la palabra un cambio porque puede sonar un poco brusco, pero hay que moldear las metodologías educativas que se están siguiendo desde hace años. Obviamente, con el transcurso del tiempo se hubieron adaptaciones, pero son meras moldeaciones, para decirlo de esa manera, de la misma idea, ¿verdad? Ahora, con el tema de la pandemia que nos forzó a hacer directamente lo que quiero mencionar, un cambio metodológico, ya que fue algo totalmente distinto, tenemos que usar estas herramientas a nuestro beneficio y no rechazarlas como por tanto tiempo se estuvo realizando y con mucho tiempo, ya digo décadas, ¿verdad? Porque la tecnología desde la primera computadora, que ya viene del ochenta y tanto hasta actualmente, se hubieron adaptaciones que se pudieron estar realizando en clases, pero se impidió bastante por gente, con mucho respeto, quiero decir, un poco cuadrada, que no quiere salir de esa zona de confort que se adaptaron y así estuvieron pasando de generación en generación. Con el tema de la tecnología, no necesariamente vamos a romper un esquema, sino que vamos a generar un nuevo esquema. Tenemos que implementar la tecnología al sistema educativo para generar metodologías que quiero mencionar de manera híbrida, ¿verdad? No sé si es que la estoy usando de manera correcta, ya que el término híbrido es bastante conflictivo entre distintos miembros educadores. Pero sí, esa es la idea que quiero compartir en tu programa y también alentar a todos ellos de que no se encasillen, que busquen distintas herramientas. Gracias por tu tiempo, Marco. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Sí, la resistencia al cambio. Cada vez que doy una conferencia comento este tema. Hay una gran resistencia al cambio. Mucho tiene que ver con la gran tarea, que es la tarea docente, que tiene muchísimas tareas y muchas de esas tareas a su vez son burocráticas, lo cual le impide por ahí tener ganas de innovar. Y la otra es que las motivaciones para la innovación no están dadas. En otros lugares se han hecho motivaciones que tienen que ver con aspectos económicos, en donde a un docente que realmente utiliza tecnología y mejora su forma de enseñar y de aprender, tiene algún beneficio económico, pero eso no forma parte de las políticas. Bueno, Marco, yo te agradezco muchísimo. Bueno, vamos por tu despedida. Y, por supuesto, siempre vas a tener un lugarcito por acá para que conversemos cada tanto de este tema. Y en unos días más ya vamos a estar haciéndole una entrevista al GEC San Juan para que lo conozca la comunidad del GEC. Como siempre, un placer, Américo. Y en lo que necesites, con gusto allí estaré. Un abrazo y gracias por tu ideología de contentitud, que nos ayuda a todos. Muy bien, gracias, Marcos. Bueno, este ha sido otro programa más de Dar en la Tecla, el programa de tecnología y educación que se emite todos los miércoles a las 9 de la noche por Radio Universidad. Así que, gracias por estar ahí. Y estamos atentos a sus consultas. Arroba Américo Sirvente es mi identificación de dentro de las redes, así que me pueden ubicar por ahí sin ningún problema. Un saludo y que estemos todos bien. ¡Gracias!